El ex nuncio polaco en República Dominicana, Joseph Wesolowski, acusado de pedofilia, fue detenido y se encuentra con arresto domiciliario en el Colegio de los Penitenciarios, en el Palacio del Tribunal Vaticano, por voluntad expresa del Papa, informó el vocero del Estado Vaticano. De esta forma, el Vaticano arrestó por primera vez a un altísimo miembro de la Iglesia Católica acusado de cometer abusos sexuales en perjuicio de menores de edad. Esto es una cuestión de coherencia entre lo que se predica y las decisiones que se prenden. No estoy informado de detalles, pero imagino que se hará un proceso correcto, giusto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que combatta la pedofilia y que sean castigados los que la cometan, estamos de acuerdo. ¿Le parece que el Papa Francisco en general es un hombre que hace lo que dice? Sí, sí, porque lo conocemos desde que era cardenal y su accionar en la Argentina y siempre estuvimos de acuerdo con sus homilías, o sea, nos pareció excelente siempre, estamos totalmente de acuerdo con él. Sí, creo que es un tema difícil para el Evangelio de la Iglesia Católica y seguramente debería ser de acuerdo con él. Y es bueno, no sabía nada sobre él, pero está actuado correctamente. Sí, creo que es un tema difícil para el Evangelio de la Iglesia Católica y CC por Antarctica Films Argentina